Granada 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 En tardes de dorros Mujer Que conserva el imbrujón En los ojos En tus manos De sueño rebelde Y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca De grana Jugosa manzana Que me habla De azones Granada En manora Cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa que darte Que un rabo de rosas De rosas De suave fragancia Que herediera Margo en la virgen Morena Granada Tierra Mujeres De sangre y de sol Que herediera Que herediera Que herediera Que herediera Tu tierra Tu tierra Estarían Mujeres De sangre y de sol Gracias por ver el video.